No permitamos que cuando él se va ahora a París a darle clase a Macron, porque Macron está medio perdido, no permitamos que ahora nos empioje en la calle. ¿Le va a tocar la cara así como le tocó a Lula a Macron, así el toquetón, le va a hacer como la afeitada? ¿Cómo va a ser mañana? Bueno, él es afectuoso, es afectuoso. Y a usted no lo lleva. Los europeos son fríos, él es afectuoso. Es verdad, es un latino. Compañero, no permitamos nunca que usen el hambre la gente humilde para desestabilizar y pedir helicóptero. Eso no se hace. Cuidemos las instituciones y seamos más republicanos, por favor. Van como dos años y ocho meses y seis horas que usted no dice odio a los blancos. Odio a las personas que odian a los no blancos. Ahí está, muy bien. Gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Está? ¿Está?